buenos días hermanos y amigos fidencistas los saludo en el nombre de dios en el nombre de nuestro guía espiritual escuela fidencista cristiana de mejora continua profesor eleodoro gonzález valdés en esta novena generación les presenta el trabajo que se está realizando con motivo de las fiestas patronales de nuestro guía espiritual el niño fidencio su nacimiento espiritual y su aniversario luctuoso vamos a reafirmar nuestra fe credo fidencista creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato y fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la diestra de dios padre desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en el dolor de mis hermanos en el amor y la humildad y en mis semejantes creo que todos somos hijos de un mismo dios creo en la vida eterna y en la salvación de nuestra alma creo en fidencio como nuestro protector y en su iglesia como nuestra guía creo en cristo nuestro señor amén no 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 no